¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Brujandes Reviews, la segunda desde el foro de Telenu. Si no conocen Telenu.tv, por favor denle click y suscríbanse. Es completamente gratis y pueden encontrar un montón de cosas. Videos, videoblogs, series web, por ahí están las esquinas del cine, quizá próximamente van a estar los Brujandes Reviews. Todavía estamos como viendo ese tipo de cosas y también estoy emocionado por dos cosas, como se darán cuenta. Soy fan de los Toros y estamos en los Playoffs. Espero que para el momento que vean este video, los Toros sigan en la contienda, que hayan pasado a la serie de campeonato y no los hayan sacado en la primera ronda. Suelta y eleva la bola. Hacia adelante viene Romero. Se queda con ella y los Toros están en la final de la zona norte. Por segundo año consecutivo, el equipo de Tijuana ha llegado a la final de la zona norte. Y también estoy contento aquí porque tengo mi vaso de Escuadrón Suicida, una película que yo siento que el tiempo le va a dar su lugar. Pero aquí en Brujandes Reviews dedicamos el espacio para hablar de cine. De hecho, lo todavía me preguntaron. ¿Qué es? ¿Puro cine de terror? Digo que sí, pero realmente por eso dejé un título como Ambivo, Brujandes Reviews, porque si bien hablo en su mayoría de cine de terror, que es el que más me gusta, posiblemente de vez en cuando me vean hablando de dramas intensos, comedias románticas, yo qué sé. Pero hoy no será el día porque hoy vamos a seguir hablando de tres movies en específicas. Creo que una de ellas podría entrar más en género alternativo. Las otras dos creo que son más claramente cine de terror, pero en fin. Vamos a comenzar con una película que se llama Clown, payaso de John Watts. Que ustedes que han estado siguiendo como todo el ruido de las películas Marvel, van a decir Oh, John Watts, el que está dirigiendo Spider-Man Homecoming. Y estarían en lo correcto. Es curioso porque Clown es una película, creo que del 2014, o quizá un poquito antes, que se empalmó con el estreno de la segunda película de este director, que se llama Cup Car. Quería ver esa película antes de grabar este video, pero no tuve chance, así que quizá después les dé mi opinión. Es una película con Kevin Bacon, que sale de policía. Entonces, curiosamente, por ahí se dice que Marvel vio el trabajo de este director y decidió jalarlo a dirigir El Hombre Araña, ¿no? La próxima entrega de Spider-Man. Y es muy extraño porque es un director que tiene, digo, si su primera película es Clown, la que voy a comentar en este video. Uno no haría como esa conexión tan claramente, sobre todo porque Clown es una película de terror completamente extrema. Y siempre se extraña de pronto, o se me hace como muy curioso cuando las películas se atreven como a herir o hasta matar incluso niños, ¿no? O ponerlos como en peligro. Entonces, no puede hacer una película con un payaso, digo, por ahí está la tradicional It, si hay un montón de cosas, sin que tenga un vínculo como con los infantes, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho de Clown es que no escatima y no se detiene. Y cuando pone en riesgo niños, los pone en riesgo, los mata y los mutila. No lo ves, no lo ves, no es, ves como el aftermath, pero no ves como el proceso también, digo, uno no es tan grotesco. Pero sí es interesante y sobre todo me encanta específicamente de Clown. Es una premisa sencilla que desde el principio te atrapa y durante todo lo que dura la película creo que nunca te suelta. O sea, simplemente el payaso no asiste a la fiesta de cumpleaños del niño. Su papá tiene que pensar un plan B y decide él disfrazarse de payaso, un traje viejo que encuentra por ahí, y hacer la fiesta mucho más alegre, ¿no? Contentar al niño y de paso pues a su mamá, a la esposa y todos felices. Pero resulta que este misterioso traje de payaso no es un traje común y corriente. El señor se queda dormido con él. El día siguiente la peluca, la nariz, el mismo traje se empieza como a encarnar a su cuerpo y no se lo puede quitar. Hace intentos, investigaciones, el punto es que el traje no se le puede quitar. Se empieza como a integrar a su propia piel y obviamente en su trabajo, sus vecinos, su misma esposa, su suegro, sospechan como cómo no te puedes... La premisa trae entre lo chistoso, porque obviamente el señor trae un traje de payaso que no se puede quitar, y entre lo bizarro y lo como intoxicante y también como escalofriante, ¿no? Más bien desesperante de que me quiero quitar el traje y no puedo y pues cómo interactúas en sociedad vestido de payaso. Creo que deben dar una oportunidad en Clown. Yo la vi en Netflix, de hecho, ya tenía tiempo en Netflix, no más que me había como por X o por Y. Digo, nunca he sido muy fan como del cine de payasos, entonces como que por alguna razón no le di oportunidad. Vi que luego aparte estaba producida por Eli Roth, que los que han visto mis primeros Rehanders Reviews saben que no soy muy fan, pero me acabo de dar cuenta que soy más fan de Eli Roth como productor que como director. Que aunque volvía como a reevaluar Green Inferno, por ahí pueden checar mis reviews, le hice una crítica a Infierno Verde. Creo que quizá fui un poco negativo en el review o quizás no, creo que estuve como a la mitad. O sea, ustedes véanlo y díganme cómo me sintieron. Yo creo que estuve como a la mitad, porque creo que Eli Roth hace cosas interesantes, pero también siento que no logra como amarrarlas. Creo que en The Clown, como productor, es mucho mejor, porque en una entrevista curiosamente estaba escuchando a Eli Roth. Le preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay del Eli Roth productor y el Eli Roth director? Y él dice que su estilo de producir es como el estilo ideal que a él le gustaría que como fuesen con él como director. Deja que el director cree, que el director haga. Él simplemente está ahí como para resolver ciertos problemas, pero las restricciones creativas y artísticas son 100% del director. Y pues ahí está la muestra de que dejas a John Watts que haga lo que quiera. Y pum, uno o dos años después, ahí está Marvel llamándole para que dirija el próximo Spider-Man. Entonces, digo, los que vayan a ver Spider-Man y que sean fans como de todo este universo expandido de Marvel, quieran ver de dónde comenzaron todos estos directores, les recomiendo que por favor le den una oportunidad a Clown antes de que la quiten de Netflix. A continuación vamos a hablar de una película llamada Into the Forest. Ahí seguramente están viendo el póster para que no la confundan con el musical de Disney, Into the Woods. Esta es una película muy diferente. De hecho, yo basándome en el póster, basándome en la directora Patricia Rosema, que es lesbiana, y aparte en el cast tienes a Ellen Page, que también desde que salió El Clóset parece que es el único cine que está haciendo, abrazando como a Evan Rachel Wood. Me estaba haciendo como ciertas ideas sobre la película, ¿no? Pero no tiene, de hecho es la película que mencionaba al principio que ni siquiera creo que es de terror. Tiene como estas premisas, ¿no? De personas extraviadas en una ciudad como, en una ciudad, en una casa como lejos de la nada, ¿no? En medio del bosque, que son ellas, ellas dos son como hermanas, son una de ellas adoptiva, que creo que es Ellen Page, viven con su padre en una casa a las afueras de la ciudad, ¿no? O más bien del pequeño pueblo. Y de pronto, como una extraña catástrofe, como extinción de los recursos, comienza a suceder, que nunca te explican por qué, pero se acaba el gas, la gasolina, el supermercado empieza a ser invadido y como saqueado, ¿no? Todas las despensas. Nunca te explican en sí, creo que cuál es la situación, pero estas dos hermanas y el padre de ellas tienen como que abastecerse de las provisiones que pueden encontrar y refugiarse como en la casa, ¿no? Y eso es lo más de película de terror, entre comillas, que tiene la película. Creo que explora mucho, sobre todo, la relación de las hermanas. Este es un spoiler, y no es un spoiler grave tampoco. De hecho, creo que no arruina para nada la experiencia, para que también no se asusten, pero el padre de ellas muere en un accidente, entonces las dejas a vivir solas en esta casa, afuera de la nada, que no saben ni siquiera qué está pasando en la ciudad. Pero en sí, simplemente la película explora como esta compleja relación entre hermanas adoptivas y lo que una quiere, no nomás de lo personal, lo emocional, también de lo práctico, ¿no? Solo se quedan como con cierta provisión de gasolina, ¿no? Como un galón, o cuatro o cinco galones, y están como pensando en qué lo van a utilizar como un último gran viaje a la ciudad, a ver qué está pasando, guardarlo para una emergencia, yo qué sé. Entonces empiezan a plantear como estas cosas muy como de película de zombies, ¿no? De qué actividades tenemos que hacer para sobrevivir. Pero por otro lado, también estamos explorando la relación entre estas dos hermanas, como los problemas de mujeres. Por ahí Ellen Page tiene como un encuentro sexual con su novio. Entonces su hermana también le empieza como a plantear esta idea de no se pueden dar el lujo de quedar embarazadas, porque pues al parecer pinta todo que es el fin del mundo. Creo que es una película muy interesante, pero se puede argumentar que es una premisa que hemos visto antes, les repito, sobre todo en cine de terror, o cine de zombies, o cine de gente atrapada en lugares, pero yo diría que le den una oportunidad. Realmente me sorprendió y sobre todo la interacción entre estas dos actrices y como ya acerca de como de cierto punto en la película, al final también ocurre como un evento así que cambia las vidas. Entonces también ver ese evento en pantalla fue bastante... Son esas situaciones que incomodan de una manera... De pronto puede ser hasta gratuito, pero por otro lado digo, bueno, ok, a ver hacia dónde lleva esta cosa. Y por ahí se ha argumentado que es una película también como concierto, porque está basada en un libro, que es un libro como altamente feminista, y que es esta idea de que las mujeres, cómo sobreviven en un mundo de hombres, y los hombres siempre son como los malos, o son como los ineptos. Entonces sí tiene como algo de eso, pero creo que en ningún momento me afectó. Realmente la película se está yendo como por otro lado. Ya las lecturas o las cosas que uno le quiera detectar, pues son aparte. Entonces, Into the Forest también. Creo que este fue... Es una edición muy recomendable de Rehanded Reviews. No voy a ser realmente tan negativo. La tercera y última película, que creo que es mi favorita de las tres, es... Se llama Viral. Y dudé como un poquito en mencionarla, pero curiosamente fui a ver La Purga 3, The Purge 3, 12 horas para sobrevivir, y se me hizo muy suave que pusieran el trailer de esta película. Así coincidió que vi la película como el miércoles, y el día que estoy grabando este video, que fue el día que también fui a ver La Purga, me ponen en el cine, que yo ni siquiera sabía que se iba a estrenar en México también, por Cinépolis Distribución, me parece, pusieron... Me pusieron el trailer de Viral, y yo estaba... De hecho, se me hizo suave haber visto el trailer después de ya haber visto la película, porque mientras lo veía dije, este trailer tiene demasiados spoilers, y aparte comprueba algo que ahorita les voy a mencionar. Así que, ustedes nomás busquen una película que se llama Viral, que de hecho también puede ser un título medio genérico. Guíense por el cast, sale esta actriz que de hecho también la acabo de ver en Ben Hur, que se llama Sofía Black Delia. Es una gran actriz, de hecho creo que su personalidad, sus dotes actorales se pueden ver mucho más en Viral, que en la otra película. Sé que ha hecho cosas en la televisión, como en Skins o cosas así, pero esta es la primera vez que la veo ya como en una movie, ¿no? En Gossip Girl creo que también llegó a salir. Es decir, el punto de esta película viral también es muy sencillo. Nos empezamos a enterar, como lo suelen hacer este tipo de películas, a través de los medios, a través de la televisión, del internet, que algo extraño está pasando en Estados Unidos. No sabemos qué, algo viral, obviamente el título lo sugiere, pero pues sugieren que, o recomiendan que, todas las personas pues se mantengan en sus casas, que no tengan contactos con gente del extranjero, etc, etc. Pero, ok, es una película tan, tan, pero tan chiquita, que todo ocurre en un pequeño vecindario, en una casa, y curioso, y queríse hablar de esta película, porque también tiene cosas en común con la de Into the Forest, que son igual dos hermanas, que es el personaje este que interpreta a Sofía Delia, y la otra actriz, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero también la he visto en muchas movies. Entonces, es más que nada como esta relación de hermanas, y como, pues, constantemente se están peleando, y hay una razón como de peso, porque las dos se tienen ahí como un ligero hate, no, no, el hate este normal, de chicas preparatorianas, pero, este, pues ahí hay como una rivalidad, que tiene como un trasfondo interesante, y, como esta situación viral, empieza como a afectar donde ellas viven, también el papá, tiene que alejarse por una razón, y luego él ya no puede regresar a casa, entonces, tienen que estar ellas dos solas, sobrevivir, ahorita, mientras más hablo de la sinopsis de esta movie, me estoy como dando cuenta, de cuántas cosas en común tienen, si bien Into the Forest, le da como un poquito más peso a lo dramático, creo que viral, este, le da como más peso a esa otra parte, la del terror, ¿no? o como la sangre y la violencia, pero también me encantó, porque es una historia muy contenida, realmente, repito, ocurre nomás como, entre la relación de estas dos chicas, lo que sucede en la casa, y en su vecindario, por ahí hay como unos muchachos y esto, pero, creo que lo principal son como la relación entre ellas, ¿no? Creo que, y me encantó, me gustó mucho, sobre todo, porque creo que la actriz principal, que es esta, Sofía Black Dahlia, creo que ella es la que te vende como más, este, como esta incertidumbre, ¿no? De que no solo no sé qué está pasando en el mundo, la relación con mi padre está como fragmentada, y hay como esta extraña rivalidad con mi hermana, entonces, ¿cómo balancear todos estos problemas de adolescencia o de preparatoriano? Bueno, aparte hay un chico por ahí que le gusta, entonces, y vinculando esto con este extraño misterio viral, que se está desarrollando en Estados Unidos, en esta ciudad, y cómo el mundo está respondiendo a esta infección viral, que está como sacudiendo a todo, matando gente, y por ahí también tiene como ciertas referencias, repito, al cine de zombies, entonces, creo que el programa de hoy, de hoy ha sido como, hablar sobre películas chicas, porque también pasa de que, sí, me encantó Suicide Squad, y me encantan como un montón de movies, digo, tenemos otro programa donde hacemos reviews de cine, que es donde vamos y hablamos de los blockbusters, ¿no? Los estrenos comerciales, pero también pasa que de pronto estar viendo ahora sí que, tantos millones de dólares en pantalla, y que aportan como ciertas cosas, les repito, vengo de ver La Purga 3, y creo que aunque fui muy fan de Suicide Squad, creo que La Purga 3 es una versión como de 3 dólares, de Escuadrón Suicida, entonces, o como de ciertas dinámicas que se abordan también en esta película, entonces, creo que de pronto pasa, no sé si les pase a ustedes también, estaría suave que lo comentaran, de que, sí, a mí, yo nunca voy a hacer como estas declaraciones, de que el cine comercial está muerto, o que, sí, excepto que están pasando como cosas raras, y hay como unas tendencias muy extrañas, que ya tienen como unos 5, si no es que más años, de rehacer cosas, y de, todo cuesta, 3 millones, 5 millones, o 200 millones de dólares, ya no hay como un cine intermedio, pero creo que, si hay, digo todo, bueno, esas son como las declaraciones grandes, yo pienso que sí hay, no más que todo esto se está yendo como a otro lado, ¿no? Una cosa es la televisión, sí, pero, en cuestión de cine, creo que lo que está haciendo Blumhouse, que es uno de mis productores favoritos, u otras como, casas chiquitas, creo que es a donde hay que voltear a ver, para, este, obtener como ciertas historias, que a lo mejor no son las más originales, o a lo mejor no están aportando como mucho al gran esquema de las cosas, pero simplemente creo que es para nosotros como humanos, darnos un balance, ¿no? Podemos seguir siempre disfrutando el cine comercial, este, estar emocionados de entrar, este, a la sala y pagar una, una butaca y comprar palomita, soda, y a lo mejor salimos y al, dentro de una hora o el día siguiente ya no sé, ya se nos olvidó de que era la película, por otro lado, nuestras casas en Netflix o en internet, este, entramos a ver otro tipo de movies y no pasa nada, el chiste es tener como siempre esta idea o esta mentalidad de recibir de donde venga y, y también de la época que sea, porque por otro lado, también mucha gente se siente como limitada al cine del presente, pero hay más de 100 años de cine que ver hacia atrás, y pues siempre va a haber cosas que disfrutar en alguna pantalla cerca de ustedes, grande o chica, o diminuta, ¿no? mini, siempre lo que sobra en esta vida son movies, así que nos vemos y dejen ahí en la sección de comentarios que les ha parecido este show y algunas sugerencias para próximas ediciones y pues repito nos estaremos viendo pronto.